¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas. Hoy vuelve una serie con la cual empezamos en este canal que funcionó muchísimo y que la verdad no sé por qué he dejado de hacer porque a mí me encanta. Yo fui uno de esos jugadores, yo estuve jugando básquet base de competición y me hace muy feliz siempre estar repasando y analizando los nuevos talentos que vienen. Así que sí, señores, dejadme en comentarios qué jugadores y jugadoras creéis que son grandes picks para reaccionar, para ver sus mejores momentos y analizar a ver qué tal, cómo nos vemos, su futuro y dónde pueden llegar. Hoy, por supuestísimo, el nombre que está en boca de todos es Mohamed Davone, jugador del FC Barcelona y que ya venía petándolo pero me quise esperar a verlo en directo. Así que en Málaga lo vi en la minicopa y quedé flipando, ¿vale? O sea, quedé flipando, creo que es un jugador diferencial, creo que es un jugador espectacular y vamos a ver sus highlights. Eso sí, estos highlights están de la mano de Slam Scout, los podéis seguir en Instagram, os dejaré sus links por aquí debajo, gracias por ese super mixtape y por supuesto a todas las imágenes que son de la ACB y de esa super minicopa que creo que es mi competición favorita. Yo les tengo un cariño, un cariño increíble, también os dejaré las redes de ACB por aquí debajo. Señores, vamos allá. Mohamed Davone. Estoy nervioso, estoy nervioso. Vamos a volver a reaccionar a jóvenes talentos, sí señor, sí señor, tocaba, tocaba, hombre, tocaba ya. Let's go. Davone, highlights 2024. 18,25 puntos, 13,5 rebotes. ¿Cuánto de valoración? ¿Cuánto de valoración? 32,25 de valoración. Davone. Ahí está, ahí está el super MVP de la minicopa. Juego altísimo, jugador con una movilidad brutal. Y la verdad que, bueno, super, super completo. Vamos a ver sus highlights, gorrazo. Para mí lo más heavy es el físico, pero no solo lo alto que puede ser, sino sobre todo lo coordinado y ágil que es, ¿vale? O sea, es un tío que realmente se mueve espectacular, que tiene un timing de salto que yo no he visto en esa da jamás. O sea, no es ser alto. Ser alto, pues hemos visto... Es que eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿estáis de acuerdo conmigo o no? O sea, es muy heavy. Mira este, mira este, mira este, mira este, mira este, mira este. Es que, bueno, bueno. Me parece que estamos viendo highlights de americanos, tío. Están empezando a compararlo con Wemby. Calma, calma. Creo que es un jugador diferente que Wemby. Es que este gorro, ¿qué sentido tiene? Creo que es un jugador diferente que Wemby. Creo que es un jugador más bajito, a lo mejor, pero a la vez muy, muy, muy habilidoso. Esa me calma. O sea, para mí no tiene sentido que tenga esa mecánica, la verdad. O sea, para mí no tiene ningún sentido que tenga esa mecánica. O sea, puede meter más o puede meter menos, pero el hecho de que tenga esa base para ya crear el tiro me parece muy... Ya sé por dónde vendrán los comentarios, lo sé, me lo espero. Esto lo vi en directo y alociné. El recurso técnico es perfecto porque al final tú puedes tener tus ideas. Yo en eso no me voy a mojar nunca, pero el tema es, este chico me parece especial ahora mismo jugando en cadetes, por ejemplo. O sea, el chico que ya compite con cadetes ya es diferenciado. Entonces, para mí, analizar dónde va a llegar este chico en futuro. O sea, en futuro. No el ahora. El ahora está compitiendo contra gente de 13, 14 años de su generación, pero el análisis siempre tiene que ser, por ejemplo, cuando vemos a Wemby, lo comparamos con dónde puede llegar. O sea, este gorro no tiene ningún sentido. Este pivote del Madrid era buenísimo, era espectacular. Hizo un partidazo. Pero es que este tiro fade away, ¿alguien me lo va a explicar? O sea, ¿alguien me va a explicar? ¿Qué? Midiendo esto. Mira esta bandeja. Mira esta bandeja. La defensa es buenísima del chico del Madrid. En el Madrid hubo jugadores que me fliparon, bro. O sea, hay jugadores del Madrid que me encantaron. El número 4, Robinson, brutal. El pivot 19, espectacular. O sea, realmente hay mucho donde mirar. Hay mucho donde mirar. Y tengo ganas ya de empezar a ver los mejores talentos. Y otra vez, esto es algo que va a volver, va a volver. Vaya gorro, vaya gorro, vaya gorro. Que por cierto, qué envidia, qué envidia. El hecho de los chicos jugando en el Martín Carpeina con más de 5.000 personas. El año pasado en Badalona ya vimos un Olympic lleno. Ya tuve una envidia de decir, ostras, imagínate haber jugado aquí. Experiencia brutal para todos estos chavales. Como he dicho, imaginas del ACB. Y seguid a SlimeScoutBasket aquí en redes. Y nada más, espero que os haya encantado este vídeo. Mi análisis de Davone es el siguiente. Creo que es un jugador diferente. Creo que es un jugador diferente. Hemos visto muchos chicos que destacan de más jóvenes y después, en un futuro, pues a lo mejor no acaban siendo lo que se esperaba. Yo, mi opinión con Davone es que es diferente. Es que la coordinación que tiene, el cómo se mueve la agilidad, es una base increíble para poder trabajar un montón de cosas que aún le faltan. Como puede ser el bote, el tiro y mil otras cosas que le quedan por mejorar. Pero creo que la base física y de coordinación es algo que yo nunca he visto. Nunca he visto. Así que bueno, veremos su evolución. La seguidora es de muy, muy, muy cerca. Bueno, ojo con las comparaciones. No hay que compararlo con Wembees. Pero es una realidad que ya se está hablando de él en Estados Unidos. Que ya está en The House of Highlights Over Time y todo esto. Así que nada más, espero que os haya encantado. Dejar un buen like. Y sobre todo, dejad en comentarios otros talentos que queréis ver de baloncesto base. Sea junior, sea cadete, sea infantiles y los veremos aquí en el Pelotas. Y lo iremos combinando como siempre con la NBA. Nada más familia, like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Os dejo también el insta de la buena, ¿vale? Para que lo sigáis al chaval. ¡Hala! ¡Chao, chao, chao, chao!